No, yo no sé qué me pasa hoy Llegando a la casa Y estoy, se me acaba de caer Un vaso, no sé, boba El filtro, mi tetero del agua Aquellas que vieron en el stream Y a cuál me refiero, y aquellas que no Es este Acabo de hacer un poco de desastre, entonces estoy Pasando, esto, nosotros en el Zulia Lo llamamos lampazo Esto En el resto de Venezuela creo que le dicen coleto Y no sé cómo le llaman ¿Cómo le llaman a esto? El trapeador Creo que en Colombia se le dice trapeador O para trapear el piso O sea, es así porque es como un trapo No sé Les cuento, nada más tuve el examen De televisión, es la única clase que tengo Hoy me vine de una vez O sea, me iba a quedar acompañando elías Porque tiene gripe Y se sentía bastante mal Pero me dijo No, es mejor que te vayas Que te vayas Prefiero que te vayas temprano Para ver si termines de subir el video Mi novio el súper considerado Que lo amo Y eso es lo que voy a hacer Voy a prender la computadora La apagué No se ha ido la luz Creo Pero la había apagado Porque me daba miedo De que se para la luz No me van a creer lo que hice Hoy el día ha estado heavy O sea, estoy orgullosa de mí Porque no he entrado en pánico Voy a prender la luz Acabo de grabar un video Y no me gustó A veces como que me tardo mucho En echar un cuento Entonces lo que hago Es que ese clip lo borro Y vuelvo a grabar Para, ¿sabes? Para poner en orden mis ideas Y no tardarme tanto En decir una cosa simple Resulta Que cuando estoy viendo el video Que volví a grabar Veo que hay un video de un video Y recapitulo Porque estoy como Por inercia Y le di a formatear la tarjeta O sea, que borré todo lo que había grabado hoy Que creo que no era mucho ¡Shit! Hoy estoy De verdad Hoy estoy espesa Estaba intentando llamar al gordo Para Para ver si me ayuda Y no No me pongo a becar con él No, yo no sé qué me pasa hoy Hoy en serio Les cuento Porque creo Que voy a tener que dejar esto así En el sentido De que Hoy me desperté temprano Estuve todo el día en la computadora O sea, les voy a contar mi idea Básicamente ¿Qué es eso, papi? No te ve Soy la peor de la vida Soy la peor de la vida Y me estoy tardando dos minutos Porque me recasión, papi El video de ayer Fueron Veintipico minutos O sea, tiene veinte minutos Mínimo tiene veinte minutos Y dije, Dios mío O sea, yo sé que tengo tiempo sin grabar Pero bájale tres El video tiene una eternidad subiéndose Entonces No sé si lo peorocito que hay en la vida Horrible Entonces dije, bueno, te voy a llamar Porque por lo menos Así me diga Y mi alma Eso se perdió Por lo menos tengo Para que nos riamos Y bueno, ajá, imagínate Esto es un completo fail ¿Te cuento lo que hice hoy? Bueno, yo creo que ya lo dije Bueno, no sé Hasta Genesis había aparecido en el blog Y se veía más bonita, mira Había salido en el blog Porque yo estaba conversando con Elías Y Genesis salió saludando Nos llegó a saludar Entonces me puse a buscar en internet Unos iconos de las redes sociales Que eran los que tenía antes Pero no los encuentro en penes Es que tengo tantos archivos O sea, hay muchos que tengo que borrar todavía Entre las fotos Entonces dije, mi alma Lo voy a buscar yo Ey, y lo encontró O sea, soy una hueva No hay nada que se me escape De De Google, pues Ay, Dios Y yo había puesto una cosa aquí ¡Oh! No me puede pasar a ver No me acuerdo Yo soy horrible Yo soy horrible Papi, horrible Ay, no, de verdad O sea, mira, por favor Era eliminar, no formatear Era eliminar ese video No formatear la tarjeta What the fuck is wrong with me? O sea, no entiendo No entiendo O sea, hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad No, no hay necesidad Necesidad Yo estaba Porque me tengo que parar Las 3 de la mañana Para ir para el aeropuerto Y estaba acostado así Y que ¿Cómo? Papi, disculpame Porque yo sé que te ibas a dormir Yo sí dije No, no, no Tranquila No te veis De pronto escucho No me veo O a mí me veo Ajá, ahí te veo De pronto escucho De pronto escucho el Motorola Tum, 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 tum Vibrando Tum, 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 tum Y yo Y yo soy yo Papi, papi, papi Papi Y yo Ay, Dios mío Los discos duros No quiero Los discos duros Antes de buscar los números Porque no me acuerdo Los números ahorita Yo dije Deja los discos Y te iba a escribir Deja los putos Y tú los quiero No, no, no No, no Los discos duros también También fui yo Pero Pero papi Por inés O sea Ay, Dios mío Es horrible Fue como que menú Ey, menú Tum, tum Formatear Tum Y pongo la cámara Y después O sea Y yo no me di cuenta Ey, hablé Dije que hicimos un examen Nada más que era La única clase que yo tenía Hello Y después Voy a ver Lo que acabo de grabar Y yo Uno de uno ¿Por qué dice uno de uno? Y yo O sea Vino en mí Porque vos sabés que yo soy visual Y vino el tum, tum Formatear Ey Y formatear Y te dice Lo voy a formatear Y yo Cancelar, ok Ok No te voy a dejar Más sola Con las cámaras No me puede dejar Sola a mí Ay, Dios mío Estoy mostrando No me puede dejar Sola a mí No, no te Horrible la vida Ay, bueno Ajá Este Ajá Este Y vos sabés que hoy temprano Se fue el internet, ¿no? Ya Se fue el internet Así bien el Instagram Que se fue el internet Apagué el router Apagué el módem Después el iPad lo leía Y la mac no Y yo dije Ay, bueno, mija Yo te voy a pagar Y yo dije Lo que me retrasa Me salva Exacto Lo que me retrasa Me salva Pero esto es live O sea, porque yo dije Voy a entrar en pánico Y yo dije No, no voy a entrar en pánico O sea, normal No, si ya Lo que pasó Con lo que tú Ya es Calmente Ya, o sea Doctora, por favor Ya, exacto Mi alma si no se pudo Y no se pudo Ya, por mañana O por cuando El universo quiera Ya está Go, go with the flow Entonces Bueno, papi Era para hacerte reír Pues, básicamente Y Qué risa Pero al principio Me asustaste mucho Perdoname, perdoname Es que Porque yo te decía Era como Papi, papi, papi Papi, papi O sea, pero era como Sí, yo sé Pero como está escrito Vos no veis O sea, no sabéis No, pero cuando Cuando me dijiste Cuando me dijiste Mercurio No sé qué verga Contra mí Yo, shit Lo disco duro Y me había asustado tanto Y yo dije Ah, no, era la tarjeta No, la tarjeta Tienes el disco duro Bueno, yo voy a dejar Este vlog hasta aquí Te queréis despedir, papi Con un mensaje Chao Chao Feliz viaje Y besos para todas Gracias por ver este video Y este No sé Lo quiero mucho Y bueno, muchísimas gracias Por verme Estoy loca No vas a colgar Que te voy a contar algo No, no Un cabrón de arache Ay, les tenemos que dejar ese video Ese video está en YouTube Yo no buscaba Está en Facebook No, está en Facebook Bueno, yo se los voy a dejar En mi página de Facebook Puede Puede dejarle Pero no, pero puede dejar el link Exacto Abajo en la caja Yo les voy a dejar el link En la caja de descripción Para que se rían Sabroso Gracias carillas Estoy loca O sea Estoy loca Y las amo Bye